Mientras tanto, desde la unión de excombatientes de Malvinas, como López Obradoria, siguen reclamando, ¿no? A tanto tiempo, evidentemente, la demora, las reivindicaciones económicas, sociales, las respuestas que necesitan nuestros veteranos de guerra, también en esa ceremonia lo planteaban de esta manera. Recordamos a nuestros compañeros caídos de Malvinas, ¿no es cierto? Así que para nosotros siempre es muy... mucha emoción, todos juntos, recordamos a nuestros compañeros que quedaron allá. ¿Cuál es el objetivo del centro de excombatientes en estos momentos, ya años de la guerra? El objetivo de nuestra institución, tenemos dos principales. El primero es ser reconocidos en la provincia de Buenos Aires a los oficiales, suboficiales y civiles, ya que no cobran una pensión. Y a veces suele ser un poco gracioso, porque han reconocido a los que estuvieron hace poquito en la legislativa, han reconocido a los que estuvieron acá en el continente. ¿Los movilizados? Sí, a los que estuvieron movilizados acá en el continente. Y nosotros que estuvimos en combate, no somos reconocidos. Así que bueno, esa es un poco la lucha nuestra por ser reconocidos acá en la provincia. ¿Cuántos son los que forman parte de esa lista? ¿Y cuál es el reconocimiento por el que van ustedes? Mirá, la lista es la misma lista que son los que cobran la pensión a nivel nacional. Y estamos hablando de 130, pero de esos 130 hay en sus provincias. Así que estamos hablando menos de 100. Y consideramos que no es una gran erogación para la provincia y me parece que es un justo reconocimiento, ¿no es cierto? Así que bueno, es como estábamos hablando, los reconocimientos hay que hacerlos en vida. Entonces eso es la gran deuda que tiene la provincia para sus oficiales, suboficiales y civiles. Y sin ir más lejos, acá en esta provincia siempre escucho cuando merecidamente recordamos a Roberto Esteves como uno de los máximos caídos en Malvinas y por su carta que le escribió a su padre, que es la síntesis del sentimiento argentino. Y no está reconocido, o sea, la provincia está dentro de los que cayeron en Malvinas pero no están reconocidos en la pensión de guerra de la provincia.